Lencinas, se adelanta Jair Torrico, Lencina, al derecha, al derecha, por el empate, al derecha, por el empate, notable, y Oja Gutiérrez se le escapó, goooooool del equipo del pueblo que encuentra casi sin querer una nueva aurora y le empata a Palmaflor por dos, sí, apareció al derecha que mereció el gol y tras una serie de rebotes empata el partido Bueno, un cúmulo de errores, primero se equivoca Lencina, después se equivoca Alderete, y finalmente comete este error el arquero Gutiérrez, se le va la pelota, ahí está, parecía fácil, claro, lo estorba Lencina también, así que...